Sigue siendo el tema, la pandemia y sus efectos que han movilizado a muchísimos sectores, algunos que con algunas limitaciones han comenzado a trabajar y otros que todavía están cerrados. Bueno, como contrapartida, reciben una ayuda por parte del Estado. Marcelo Brondino en el móvil tiene más detalles. Hola, Marce. Hola, María. Efectivamente, la decisión del gobierno de beneficiar a unos 1.800 comercios de la provincia afectados por la pandemia y algo así como 554 trabajadores de hoteles de toda la provincia también que van a recibir una ayuda de 10.000 pesos por mes. Esto significa, Juan Marco Sabiano, Secretario de Comercio Interior, una erogación, un desembolso de más de 100 millones en esta primera etapa. Sí, qué tal, buen mediodía. A ver, en esta semana se han desembolsado transferido a 750 gimnasios, complejos de fútbol 5, de tenis, de padel, centros de pilates y de yoga de toda la provincia. La mitad de los que tenemos que asistir y que están en tramitación para completar la documentación y seguir haciendo pagos, eso fueron alrededor de 106 millones de pesos. A la par, se comenzó con el apoyo al sector hotelero. La meta son 200 hoteles y 2.800 trabajadores. Hasta el momento, casi 600 fueron los trabajadores que recibieron su primer aporte porque ese es un desembolso que se va a hacer durante seis meses consecutivos. Por otro lado, tenemos vigente la inscripción para el sector gastronómico. De igual manera, se va a pagar 10.000 pesos por trabajador registrado. Allí la meta es ver si podemos llegar a los 8.200 trabajadores que tiene el sector registrado en la provincia. Bares, restaurantes, comedores, heladerías. Pero que obviamente hay que hacer una tramitación. Ya tenemos 90 empresas gastronómicas inscriptas y que obviamente, a medida que vayan sumando lotes de a más de 100, vamos a ir haciendo los pagos correspondientes. Para todo esto, la provincia está disponiendo alrededor de 1.400 millones de pesos de acá a los próximos meses. Y cada uno de los sectores va a ir, por supuesto, recibiendo la apoyatura de carácter mensual, bimestral, trimestral o hasta semestral. Insisto, como es el caso de la hotelería, porque también tenemos al sector de transporte turístico que van a recibir un aporte económico. Está vigente la inscripción en la página web dentro del botón coronavirus. Lo mismo para las agencias de viajes y turismo, que por primera vez van a recibir un aporte también en base a escalas de acuerdo a su facturación, si pagan alquiler o si tienen empleos en relación de dependencia. Y seguimos con todo el grupo de salones, eventos, catering, transportes escolares, que sabiendo que con las fuertes limitaciones que tienen para desarrollar su actividad, la provincia siguió haciendo los aportes a este sector. Han sido alrededor de 1.100 los comercios de estos rubros, que son rubros vinculados al divertimento, la recreación, la actividad social. Así que vamos a continuar y, como decía antes, el gobernador ha dispuesto 1.400 millones de pesos que se suman a los 1.200 millones de pesos que ya llevamos invertido en estos meses de pandemia y que, por supuesto, se complementan y se suman a las ayudas nacionales, que hoy tienen la mayor contundencia en el Reprodusso. ¿Habrá para estos sectores afectados de la provincia beneficios impositivos, exenciones? Sí, en el caso de impuestos, el Ministerio de Economía está elaborando el paquete de medidas que tiene que enviar a la legislatura. Vamos a necesitar una ley que modifique la actual ley impositiva, la que está vigente, para trabajar con el régimen simplificado de pequeños contribuyentes, es decir, esos pequeños monotributistas de todos los sectores afectados, para que no tengan que pagar el impuesto a los ingresos brutos para los próximos tres meses, junio, julio y agosto. También el Ministerio de Economía anunció que, en el caso del SICREP, que son las retenciones de acreditaciones bancarias que se hacen para el pago futuro de ingresos brutos, de abril y mayo se va a devolver y junio, julio y agosto no se va a aplicar la retención. A todos estos rubros que antes mencionaba, hay que sumar jardines maternales, que hicimos hasta el mes de abril, como último aporte, 11 meses ininterrumpidos de aportes. Los jardines maternales volvieron a abrir sus puertas allá por el mes de diciembre. Por eso nosotros hemos continuado con la asistencia y siempre en un ida y vuelta con los sectores, porque esto es importante aclararlo. Todas las medidas han sido elaboradas con mayor o menor conformidad, con mayor o menor precisión, con cada una de las cámaras sectoriales, con cada uno de los gremios involucrados, con una apertura a trabajar juntos en la construcción de las medidas a lo largo y ancho de la provincia, porque así lo ha instruido el Gobernador, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo y, en nuestro caso, al Ministerio de Producción. ¿Qué pasa con los sectores informales, Sabiano? ¿Se complica la asistencia del Estado en el marco de esta emergencia? No, mucho. Ahí en donde nosotros no estamos pudiendo llegar. Y ahí en donde, con solo un monotributo, sí, el repro para monotributistas es la medida más contundente. Nosotros tenemos, desde el Ministerio de Producción, que tener mínima registración de esa llave de comercio. Por eso pedimos la habilitación, por eso pedimos el contrato de alquiler. También, por supuesto, la clave bancaria a la cual le hacemos las transferencias, insisto, que son de carácter mensual. Hemos elevado el piso para todo lo que son gimnasios, fútbol 5, para saldar el primer pago que hicimos a principio de junio. Y a fines de junio vamos a volver a hacer otro pago a estos mismos sectores, que son el grupo de actividades que hoy tenemos cerradas. O sea, rigen los decretos nacional y provincial de limitaciones y de convivencia, de las normas de convivencia en pandemia. Y estos rubros son los que están cerrados a sus puertas. María, te escucha Juan Marcos Aviano, el Secretario de Comercio Interior de la provincia. Hola, Juan Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo que yo te quiero consultar tiene que ver también con el bolsillo de los argentinos, de los santafesinos. Ayer el Gobierno de la Nación presentó un nuevo programa de precios que se llama Supercerca. Ya tiene varias características, te vamos a pedir que nos cuentes de qué se trata, pero fundamentalmente me parece que la gran particularidad es que nos vamos a encontrar con el precio de esos productos específicos en el envase, en el packaging, algo a lo que no estábamos acostumbrados. A ver, lo que ha informado ayer el Gobierno es, en primer lugar, el fin de precios máximos. Esta normativa que regulaba precios y que establecía montos máximos cuyos valores no podían extenderse y sobrepasar tanto la industria como el comercio de estos artículos esenciales. Con Supercerca lo que se logra es que 70 artículos de las principales firmas alimenticias de la Argentina ponen hasta fin de año estos productos a un precio que se va a mantener. Son medidas que entendemos necesarias en esta coyuntura, pero que obviamente requieren un abanico más amplio de medidas como las que nosotros en Santa Fe llevamos adelante a través del programa Precios Santafecinos, del programa Billetera Santa Fe, recomponer el bolsillo de los santafesinos y los argentinos y cuidar el abastecimiento y los precios. Nosotros como provincia vamos a trabajar fuertemente en el control de Supercerca porque lo que logra, a diferencia de Precios Cuidados, es que con el precio fijado en la propia etiqueta del producto, eso significa que el almacén que vende ese producto lo va a tener que vender a ese precio. Por eso vamos a trabajar fuertemente en el control del cumplimiento. Ni que sea el distribuidor mayorista, ni que los grandes mayoristas, ni que los... Claro. Viene a ser una forma, digamos, por un lado... Para que efectivamente se cumpla. ...de acceder al control de ese precio, pero también, digo, de evitar la remarcación, ¿no? Totalmente. El precio que va a estar en esa etiqueta es el precio que se debe cumplir en cualquier local comercial donde se lo venda. Por eso nosotros vamos a reforzar, por un lado, las acciones de fiscalización que tenemos principalmente en las ciudades como mayores centros de consumo y de presencia de los locales, donde hay Precios Cuidados, en donde van a estar todos estos productos de Supercerca y el programa de precios santafesinos. Eso lo vamos a reforzar, articulando a su vez con los municipios y comunas, porque en localidades donde no hay ninguno de los otros programas, Supercerca va a llegar. Eso es lo importante, lo que suma y lo llamativo y lo que logra mayor capilaridad, porque si no, los programas de referencia de precios están solamente en las 15 o 20 ciudades más importantes de la provincia. Con Precios Santafesinos llegamos a 50. Con Supercerca se debería estar llegando en toda la provincia, pero bueno, vamos a tener que reforzar las acciones de control y que también el consumidor siga teniendo ese rol activo de denunciar si su almacenero, si su autoservicista o si su supermercadista de habitual compra no cumple con el precio que figura en la etiqueta. Sí, son como, a ver, la impresión que uno tiene es que son como beneficios que quedan en las grandes ciudades y también en las grandes superficies comerciales. Entendemos que el Supercerca se va a implementar en el autoservicio del barrio, no sé si en el almacén, pero quizás en el local de cercanía, de proximidad. Es que si a esos locales, pequeños ya sean almacenes de barrio, el distribuidor mayorista que lo abastece vende esos productos y esas marcas, lo van a tener que vender con el precio que le permita marginar como minorista final lo suficiente como para luego venderlo al precio que dice en la etiqueta al consumidor.